Mire, yo tengo suficiente con lo que tengo, pues sí me gustaría que esto se aclare cuanto antes y no tengo nada más que decir. Nada conozco, nada puedo decir y de verdad vengo aquí a hablar de algo que me parece bastante más sustancial para las personas de Castilla y León, que son la formación de un programa, la elaboración de un proyecto y la constitución de un gobierno.